¡Hey! ¿Qué pasa artistas? Vamos a seguir con el modelado del escudo. Nos queda realmente ya esta procedera de atrás con sus remaches y habríamos acabado, ¿vale? Entonces, bueno, una cosa que me acaba de ocurrir. Si estáis orbitando sobre el objeto y veis que realmente se aleja la cámara o funciona un poco raro, si apretáis F, ¿vale? Se vuelve a centrar la cámara y pivota sobre el centro del objeto que hayáis seleccionado. Es decir, si yo selecciono este remache y hago F, voy a orbitar sobre el remache. ¿Vale? Pues ahora ya vamos con la pieza de este vídeo. Entonces, realmente, si nos fijamos, esto es un círculo y está extruido hacia abajo y se acaba juntando con otro, ¿no? Pues vamos a hacer eso. Me vengo aquí a Create, Polygon Primitives y Cylinder. Vale, nada, lo he roto a 90 grados. Selecciono el loop exterior, elimino lo demás. Me voy a borrar la mitad de abajo, la mitad inferior. Y voy a seleccionar todos menos los superiores para hacer un bridge. Y ahora aquí, pues, obviamente, un multi-cut con su target web. Ya nos podemos pulir este loop exterior, no nos hace falta. Seleccionamos y empezamos a extruir. Estoy extruyendo con loops por en medio porque ahora tendré que modificarlo para llevarlo hacia adelante. Entonces, así ya los tengo. Vale, y conseguimos más o menos esa silueta. Lo duplico. Me lo muevo un poco hacia aquí al lado. Más o menos buscando que tenga esta separación, ¿vale? Selecciono ambos objetos y hago un Combine. Y sobre esto elimino historial, ¿vale? Y ya lo que voy a hacer es seleccionar estos dos vértices. Y en 8mes un Merge to Center. Y lo mismo hacia abajo. Y ahora sigo con darle mejor forma a toda esta zona de aquí. Voy a seguir tocando un poco la silueta porque no me acaba de convencer. Vale, esto lo veo bastante mejor. Y llegados a este punto, voy a empezar a colocar el objeto en su sitio, que es aquí arriba. Y ahora lo que voy a hacer es, con DV, ajustar el pivote aquí al centro. Duplicar el objeto con Control-D. Frisear las transformaciones, que es esta información de aquí, para que se vuelva a poner en cero. Y con el eje Y, como vemos aquí, le pongo la escala invertida. Y así puedo juntar estos objetos. Tiramos ahora de un Edit Mess Merge. Borro historial. Y vemos si encaja o no encaja. Obviamente, la forma no es la misma. Como vemos aquí, empieza la curva hacia abajo bastante antes. Entonces vamos a empezar con eso. Y ahora, pues nada, me elimino la parte de abajo y hago el mismo proceso. Y esto ya está bastante mejor. Sobre esto, lo que vamos a hacer ahora es, primero, guardar la escena. Acordaros siempre de guardar. Y un Extrude para... Bueno, cierto, primero tenemos que emergear estos vértices. Y ahora un Extrude para darle grosor. Acordaros que si se os pone en negro, con S Display Reverse, lo podéis arreglar de nuevo. Voy a usar Soft Selection para ajustar mejor esta zona. Y lo mismo para abajo. Y ahora ya que tenemos esto así, lo que voy a hacer es, para ahorrarme problemas, meter un Webel por todo este Loop transversal. Un truquito cuando tengáis los Loops tan cerca y no os deje seleccionar es, o acercaros más, o si apretáis 4, se os pone el modo Wireframe. Y como veis, podéis más fácilmente seleccionar esos Loops. Para volver al modo normal, pues apretáis la tecla 5. Y aquí ya un Bebel. Y ahora ya faltaría que funcione bien en modo División, que realmente está guay ya, pero voy a ver si añadiendo un Bebel por este borde funciona mejor. O incluso podríamos hacer, seleccionar todo este Loop exterior, ¿vale? Invertir la selección y con un Offset, que esto es un uso de Extrude que aún no os he enseñado. O sea, os lo he explicado, pero no os he dado un ejemplo práctico. Sin embargo, como veis, lo podemos usar para crear todo un Loop. Tanto delante como detrás. Y ahora, desde Multicud, podríamos hacer el resto de cortes. Y esto, como veis, funciona bastante, bastante guay. Podemos seleccionar esto de aquí y meterle un Connect. Y moverlo hacia adelante. Esto lo hago para asegurarme de que tengo la forma más controlada realmente. Y ahora lo que voy a hacer para optimizar un poco más la geometría es, desde Target Well, de modo Vértices, juntar esto hacia aquí. Vale, y con esto ya tendríamos este objeto también hecho. Solo nos faltaría meterle ahora los Remaches. Así que nada, creamos... Bueno, realmente duplicamos estos que ya tenemos. Y los traemos. Vale, y ahora nos faltaría añadir estas grapas de aquí. Esto es realmente muy fácil. Creamos un cubo. Lo ajustamos. Con esto podríamos decir que ya está y da el pego, ¿no? Pero, si queremos ir un poco más lejos y dejarlo mejor, siempre podemos hacer un Connect aquí. Y sacarlo hacia afuera para darle esa curvatura del escudo. Me voy a centrar el pivote para poder modificar mejor. Y en modo Objeto, me lo ajusto ahí. Selecciono esta grapa antes de duplicarla y le voy a hacer ya que funcione bien en modo Subdivisión. Así es un trabajo que me ahorro luego. Y ahora esto, pues, lo duplicamos y lo colocamos donde la otra grapa. Ahora sí, con esto ya tendríamos acabado el High en Maya. Y lo que nos falta realmente, antes de empezar con el Low, es llevarnos esto a Z Brass. Y empezar a añadir detallitos de madera por las tablas, el desgaste de los bordes y demás. Que ya veréis que es bastante rápido, fácil y divertido. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.